Ella me miraba, lento se acercaba Y aunque no me hablaba, por fuera se le notaba Que me deseaba, la noche no se elige Esto no se acaba, me le acerqué y le dije Ay, échate pa'ca, te voy a calentar Échate pa'ca, te voy a calentar Mucho de party, ponte bien ready Mueve ese punani que esta big baby Llama a tus amigas que están bien mamis Porque esta noche explotará el party Noche de party, ponte bien ready Mueve ese punani que esta big baby Llama a tus amigas que están bien mamis Porque esta noche explotará el party Me gusta la rumba cuando el birre tumba Sube a la temperatura, 100% de locura Como mueve tu cintura, esa chica ruda En mi cuarto se desnuda, pura saurosura Se pone caliente, se siente el ambiente No le importan ni los comentarios de la gente Ella es una diva, una delincuente Roba corazones de personas inocentes Ay, échate pa'ca Noche de party, ponte bien ready Mueve ese punani que esta big baby Llama a tus amigas que están bien mamis Porque esta noche explotará el party Noche de party, ponte bien ready Mueve ese punani que esta big baby Llama a tus amigas que están bien mamis Porque esta noche explotará el party Échate pa'ca, no te me resistas Pa' encenderte fuego tengo lo que necesitas La noche es perfecta, yo se que solicitas Un hombre como yo pa' hacerte un par de cositas Yo se que tu quieres, vivirte el momento Escápate conmigo mami, no perdamos tiempo Yo se que tu quieres, vivirte el momento Escápate conmigo mami, no perdamos tiempo Ella me miraba, lento se acercaba Y aunque no me hablaba, por fuera se le notaba Que me deseaba, la noche no se elige Esto no se acaba, me le acerque y le dije Te voy a calentar Te voy a calentar Te voy a calentar Te voy a calentar Alfa Record Studios Baby, yo soy Panamish Panamish y Baby, yo Humildad y corazón, mi bro La nueva lírica musical, CH Pro en el beat Échate pa'ca Pégate a mi Mírate te pa'ca